Hola familia, el día de hoy estaré farmeando en The Alt Trigger 2, y bueno será en la dificultad más alta, porque soy un insano. Bueno quiero pedir una disculpa, ya que tuve que pausar la grabación, ya que me di cuenta que no tenía tantos medikits, pero bueno como buen insano que soy, voy a speedrunear esta parte, para así llegar a la parte donde empezaré a farmear insanamente. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, estamos en el mes del amor y la 100 zone papu, y como en cada mes festivo o bueno, creo que no siempre, la verdad tiene años que no lo he vuelto a jugar, pero el juego saca un evento con temática, y claro con recompensas, y las de este evento en mi opinión son muy buenas, y que se tiene que hacer para reclamarlas, muy fácil amigos y amigas, en cada una de las misiones habrán corazones, y estos mismos son el reemplazo del chanchito o puerquito de oro, y según vayamos encontrando estos, se nos sumará al contador, que el total de corazones polenco trae son de 1.370 para obtener todas las recompensas. Y las recompensas son las siguientes, 20 corazones igual a 30 quisto curación, 100 igual a 30 torretas, 250 a una vez hora de velocidad de 24 horas, 500 igual a 30 pollos cohete, y 800 igual a 100 monedas de oro, y más aparte 30 huevos explosivos, que serían una especie de la nada especial, una mc 40 y 30 mil astriles. Y jamás me detendrás. ¡Adiós pulma! ¡Adiós drugs! Y también, kakagoto. ¡Adiós pulma! Y bueno, por fortuna o desgracia, este evento solo estará disponible por 6 días más, aunque al momento de subir este vídeo puede que solo sea 5 o 4. También me gustaría comentar mi opinión, y más verdad a menos que juegues o te enteres desde inicios de este evento, no creo que 6 o 10 días sean suficientes, ahí si le veo su punto en contra, y otro sé ya que por lo menos yo, no encontré información acerca sobre si la mc 40 serán gratuitas, aunque ya veremos que pasa, y así mismo que, poco a poco estaré subiendo vídeos de diferentes juegos, algunos, de terror y otros FPS, pero posiblemente sobre todo, contenido de The ActiGeros XD. Y bueno, ahora si nos encontramos en la segunda, digamos parte de la misma misión, y como pueden observar, es un lugar que a mi parecer, es algo pequeño y con algunos lugares, en los cuales los zombies te pueden llegar a enterrar en Drupal, y como recomendación, la igual te armas buenas, ya que aquí también pueden farmear a parte de dinero, ganos, pero este último creo que va a depender más de la suerte que tengas XD, y ni modo se la tendrán que rifar, porque, créanme, aquí farmeas porque farmeas. Así que pónganse bien insanos, bien guazaar, porque verán lo que les estaba diciendo XD, ni modo me la tendré que rifar, esta va por ustedes papus. Y recuerden esto, lleven armas buenas, si no les terminarán dañando, de adelante y atrás o peor aún, se les pueden juntar justo donde tienes que pasar, para poder escapar de estos minisjefes, y sobre todo, tengan cuidado si llevan machete o disparan a los pies de los zombies, ya que este juego es tan realista que pierden las extremidades, pero no los cuenta como kill XD, y siempre tengan precaución, y mucha más por el minisjefes que se cree que es, el mismísimo Flash XD. ¡Gracias! Y esto era lo que comentaba, si no eliminas rápido a los jefes, se te pueden juntar otros, y créanme, saldrán muchos en dificultad máxima, pero no hay problema, lleven el máximo de kurashokis, y el máximo de granadas, y como recomendación lleven también pollos explosivos, créanme les ayudará mucho. Una vez juntaran lo deseado, que en mi caso esta vez para agilizar el video, solo serán entre 5000 a 7000 coma, podemos empezar a iniciar lo que tenemos por misión, y en esta parte es de bastante riesgo, ya que solo estarás parado con muy poca movilidad, recomiendo tirar una granada, cada que notes que te están rodeando. ¡Gracias! Aquí tuve que sacar mi, Spiderman interior, disfrutenlo mis niños. ¡Gracias! Bueno mis niños, en esta parte ya terminamos, y al final observen cuando obtuvimos, en muy poco tiempo, también quiero aclarar en este punto 3 cosas, la primera, después de pasar por esa parte y haber juntado la cantidad deseada, toca proteger a este chico, 2 coma casi todas las misiones tienen un límite de tiempo de 14 a 16 minutos, claro sin contar algunas en específico como, proteger la base, las de reabasteterse y exportar, y 3 y muy importante, sean pacientes con esto, si tienen la ciencia en nivel 5 para arriba, notarán los ingresos en mayor cantidad, gracias por ver el video tonotos. ¡Gracias!